que no chavos este tema pues lo quise hacer porque pues es algo que de repente muchas personas tienen duda y pues bueno de hecho hace poco pues alguien me preguntó algo parecido a alguno de mis ex alumnos me habló para preguntar esto y dije ah pues bueno voy a desarrollar este tema ahora, todo esto que te voy a decir de una vez te comento, primero que no te voy a decir así de que ah tienes que cobrar exactamente tanto por hora, tienes que cobrar exactamente tanto al mes, porque no, depende de muchísimas cosas, entonces no es así como que una solución mágica donde ya te estoy dando la respuesta, es un depende y segundo, esto que te voy a contar es mi opinión personal, es mi opinión personal de como lo hago yo que es lo que he visto en el mercado que es lo que he visto que hay, que es lo que he visto que se ofrece pero de nuevo es una opinión personal, mucha gente te va a decir que lo cobras de otra manera, muchos me van a venir a comentar que no, que también consideran no se que, que no se cual cada quien, cada quien pero así es como yo lo estaría pues tomando en cuenta o lo que yo estaría tomando en cuenta para cobrar ciertas cosas entonces bueno, ya que hice esta aclaración, pues ahora si vamos a entrar en materia entonces bueno, la duda es pues cuanto debo de cobrar o como debo de cobrar lo que son mis diseños entonces vamos viendo pues una de las cosas que me gustaría empezar o lo que primero quisiera decir es que para saber pues que tanto debes de cobrar pues que considere el costo de los estudios o sea, cuánto te costó saber lo que sabes hacer pero cuánto te costó en función del tiempo y esto es algo muy importante y que quiero recalcar que esto yo no lo voy a decir en función a cuánto dinero invertiste en tu educación porque pues en ese caso pues todos los que estudiaron en escuelas públicas pues deberían de cobrar bien poquitillo y ser pobres todas sus vidas y los que estudiaron en escuelas privadas pues deberían de cobrar un chorro pues no esto yo lo digo en tiempo porque hayas estudiado en una escuela pública o en una escuela privada pues te tomó los mismos no sé, 5 años en estudiar la carrera entonces debes de cobrar por esos 5 años de tu vida que ya usaste y que no van a regresar o si estuviste estudiando algún posgrado alguna otra cosa algún curso algún diplomado algo extra pues es también tiempo que te costó aprenderlo y algo que también hay que considerar aquí no es el cuánto te costó estar en un salón de clases sino también el tiempo de experiencia o sea, si tienes mucho tiempo haciendo algunas cosas pues vas aprendiendo de eso y no porque no haya sido una clase aprender pues hay que demeritar eso o sea, pues también la experiencia vale y de hecho yo creo que es lo más valioso que puedes tener en fin entonces ¿cuánto tiempo has dedicado a saber lo que sabes hacer? entonces esa es la primera o sea, de qué tanto tiempo le has dedicado otra cosa que hay que considerar es pues el nivel de complejidad del proyecto entonces este proyecto que te están pidiendo qué tan complejo es y en función de eso pues bueno ¿cuántas horas lo vas a invertir? y aquí es donde pues es como una balanza porque a lo mejor es algo que es muy complejo pero tú eres muy bueno en hacerlo entonces lo harías en poquitas horas o a lo mejor es algo que es muy muy fácil pero que tú eres principiante y te tardarías muchas horas entonces pues hay que como que balancear pues realmente qué tan difícil es y qué tan experto eres tú para hacerlo porque en función de eso pues también van a ser la cantidad de horas a lo mejor es algo muy difícil pero tú eres el super experto y lo haces rápido y no por hacerlo rápido le vas a cobrar pues barato porque fue nada, nomás me tardé una hora pues no, al contrario pues como ya eres el experto es porque ya le dedicaste tiempo entonces debes de cobrar más por tu hora y son menos horas pero pues es más costo de nuevo esta es mi opinión cantidad de horas te las va a dar pues el nivel de complejidad de aquí yo lo divido porque si son poquitas horas los que veo que me voy a tardar en algún proyecto pues lo cobro por hora de unas dos, tres horas o lo que sea pero ya cuando veo que es algo que me va a tomar muchas horas entonces a lo mejor ahí ya conviene manejarlo por proyecto y le pongo aquí el estrésquito porque este por proyecto la realidad es que también tienes que estar haciendo un desglose de cuántas horas te va a tomar hacerlo porque y luego pues también les va a tocar que luego hay clientes que te calculan las horas en función de lo que ellos creen que te debes de tardar y no necesariamente a lo que tú sabes que te debes de tardar porque al final que lo vas a hacer eres tú y pues los clientes por lo general no tienen ni la más mínima idea de cómo se hacen estas cosas por eso te están contratando a ti entonces bueno ¿qué tantas horas le vas a dedicar? también depende de la competencia y de esta competencia lo divido o bueno lo pienso de dos maneras o sea competencia en qué tan competente eres tú para hacer el trabajo y la otra es qué tantas otras personas son igual de competentes o sea qué competencia tienes en el mercado si es algo que es muy difícil de hacer y que tú eres de las pocas personas que saben hacerlo entonces pues ahí sí ya te puedes dar el lujo de cobrar más pero si es algo que cualquier mundo lo podría hacer entonces ahí pues tampoco esperes estar cobrando mucho por algo que pues que eres prescindible que cualquier persona lo podría hacer entonces también pues ahí es donde tienes que ir desarrollando esas competencias dedicándole pues más tiempo de estudios para que pues nadie sepa hacer lo mismo que sabes hacer tú entonces esa pues otra de las cosas ahora una cosa importante es que un diseño no es un producto y esto lo menciono porque pues aquí también hay otras dos cosas como no es un producto pues no es algo que puedas entregar así físicamente y decir ah mira aquí está pues lo que me pediste o sea pues tú estás diseñando o sea lo que estás vendiendo es algo intangible algo que está en tu mente algo que tú estás desarrollando y que lo estás llevando a un diseño como Solidworks y que ya pues se lo estás entregando al cliente estás entregando a la ingeniería entonces por lo mismo pues pasa que el cliente lo que ya mencioné pues como que no valora realmente pues lo que lo que tú te estás tardando en hacer eso por las capacidades que tienes sino que piensa que cualquiera lo podría hacer y piensa que está bien fácil y que porque lo estás cobrando tanto por algo que pues se hace nomás picándole a la compu entonces tenemos que educar al cliente y pues bueno eso es una verdadera verdad que que va a pasar bueno entonces mencionaba que eran dos cosas o sea que una es eso de que pues el cliente no lo va a ver así como que pues es algo de valor que le estás ofreciendo y la otra es que como no es un producto pues aquí ya no puedes empezar a pensar de que ah bueno es que pues si yo compro algo no sé qué y lo revendo pues me costó tanto y lo revendo en tanto y el margen y que no sé qué aquí no tienes que hacer ningún cálculo de esos porque pues al final del día prácticamente todo lo que cobras es margen y digo prácticamente porque no porque lo que sí hay es que sí hay gastos operativos que es lo que estoy desglosando aquí pero bueno ahorita voy a esto si tienes gastos operativos como quiera para poder hacer lo que es tu trabajo y esos gastos también los tienes que considerar a la hora de estar haciendo una cotización entonces lo tienes que tomar en cuenta y otra cosa muy importante tan importante que la pongo doble la pongo aquí la pongo acá es el tema de impuestos en todos lados en el país donde vivas tienes que pagar impuestos por ejemplo acá en México dependiendo de las circunstancias dependiendo de todo pues se te está yendo un 30 o un 35% de impuestos está bien triste pero imagínate o sea de todo lo que gana la tercera parte se te va en estarle pagando al gobierno para que se lo roben pues está gacho pero pues bueno así es y lo tienes que hacer entonces pues necesitas considerar pues que necesitas o saber de contabilidad o contratar un contador contadora que te haga la contabilidad y ya pues no preocuparte por ese tema o sea no preocuparte tú directamente pero pues sí saber que sí lo tienes que considerar y que sí lo tienes que contemplar en tus cotizaciones tienes que contemplar impuestos porque tienes que pagar impuestos la otra y a esto también le pongo un asterisquito es la necesidad y esto es algo triste porque aquí es donde viene qué tanta necesidad tienes de agarrar ese proyecto o sea si de repente no te ha caído nada en un chorro de tiempo andas batallando por no sé por lo del coronavirus por alguna otra situación así fea pues a lo mejor no te va a quedar de otra más que pues bajarle un poquito al costo ajustarte al presupuesto del cliente estar allí pues checando algunas cosas con tal de agarrar el proyecto y allí es lo malo y es donde abusan pero si no tienes tanta necesidad pues yo te diría o sea si no tienes tanta necesidad pues a un cliente roñoso fastidioso que no te valore pues déjalo ir o sea mándalo a la fregada entonces pues bueno pero pues es que esto de la necesidad pues la verdad es que sí se nos va a estar moviendo y mencionas toda la estrategia porque pues también te conviene tener una adecuada estrategia que ok pues si yo ya estoy viendo que ese cliente es un cliente que me va a estar exigiendo mucho que se va a poner roñoso que se va a poner allí pues a pedirme cosas que de más pues entonces a lo mejor no me conviene y pues ya por estrategia pues o lo bateas o haces algo para que pues se compense un poquito las cosas ahorita te pongo un ejemplo el presupuesto del cliente pues también es un factor importante y esto fue lo que lo que pasó con este chavo que les digo que me preguntó que llega un cliente con él le dice oye mira necesitamos hacer un diseño de una máquina de no sé qué y necesitamos que nos saques también lo que son los planos para fabricación son como unas 30 piezas de lo que es el ensamble ya de la máquina completa y dije pues para que nos cotices cuánto nos sale pues que hagas todo el diseño en 3D y que hagas todo en los planos de fabricación y demás entonces ya pues me preguntó yo ya le di ahí pues como que mis observaciones y ya después me dice que no pues sabe que el presupuesto que traían era de 25 dólares o sea 500 pesos 25 dólares quería pagar el cliente por todo el modelo 3D y aparte pues todos los planos de fabricación o sea estaban queriendo pagar como un dólar por plano más pues todo lo que implica eso pues no la verdad la verdad ni el tiempo que le dedicó el chavo a estar haciendo la cotización pero de nuevo depende la necesidad y esta necesidad pues va a depender de la región va a depender del contexto socioeconómico de muchas otras cosas por eso digo que esto es o sea que no es una receta son nomás consideraciones y por eso también digo que esto es mi opinión presupuesto del cliente y aquí estas son otras cosas que hay que tener cuidado con esto porque pues el presupuesto del cliente o sea el cliente normalmente va a traer un presupuesto y te va a decir oye no sabes que yo nomás me quería gastar a lo mejor estos que les digo estos 25 dólares yo nomás me quería gastar estos 25 dólares entonces de estos 25 dólares tú tienes la opción de decir ok tengo la necesidad está bien dámelos ni modo de eso a dejarlo ir y que no me des nada pues ni modo ahorita que no hay trabajo pues mejor me pongo a trabajar y se lo agarro está bien pero de preferencia de preferencia si es posible no te malbarates ese es el término que usamos acá en México no sé si en otros países se entienda pero bueno no malbaratar pues significa esto de que no estés regalando tu trabajo si tú sabes que esto es muy poco para la cantidad de horas que le vas a tener que invertir a lo que te están pidiendo entonces de preferencia déjalo o sea no lo agarres o sea déjalo ir el tema con esto el tema con esto es que si tú te malbaratas ahí es donde sí pues entra este como que ciclo de abuso de parte de los clientes que vamos a llamarle empleadores o como le quieras llamar que la gente los empleadores los que pues tienen el dinero para estar pagando lo que son los proyectos y demás pues siempre se van a mover con el dinero y siempre se van a mover de buscar lo más barato posible y si tú no te bajas al nivel de presupuesto que traen ellos pues se van a ir con otro pero si tú lo agarras pues ahora te van a estar agarrando a ti para que les hagas puros proyectos baratos y pues es un círculo vicioso la verdad todo esto de que ok el cliente no quiere gastar porque pues abusa de la necesidad de la gente y pues la gente tiene la necesidad y pues agarra el proyecto porque si no no come y pues se hace un círculo vicioso entonces para tratar de romper ese círculo pues hay que tratar de pues no malbaratar de tener como que le voy a llamar como que cierta autoestima profesional de decir no sabes que yo no quiero este proyecto porque no me estás ofreciendo lo que yo busco pero bueno otra cosa que podrías hacer para compensar un poquito de esto y esto ya es como un consejo que te doy es esto que se llama en inglés le llaman so que en inglés es statement of work que no sé si sea la traducción correcta ponerlo así como acuerdos de trabajo pero vamos a decir que los acuerdos de trabajo los acuerdos de trabajo es un documentito que se redacta antes de empezar con un proyecto donde tú tienes que ir poniendo lo que son pues muchas cosas o sea este statement of work es para manejar lo que son las responsabilidades tanto del cliente como tuya si es un medio de protección para ambos pero principalmente para ti como diseñador este statement of work este show supongo que ha de haber plantillas en internet a lo mejor puedes buscar y te encuentras alguna como para que tengas una idea pero pues las cosas que pues la intención de dejar claro con este statement of work esto lo voy a poner ya no me cabe lo voy a poner bueno acá abajito las cosas que la intención es tener claro es bueno el como te va a pagar o sea lo que son los anticipos por ejemplo como se va a manejar el anticipo cuáles van a ser los entregables o sea que es lo que le vas a entregar tú pero lo más importante entre muchas otras cosas más adicionales pero yo creo que lo más importante de este statement of work es cómo se van a trabajar los cambios le vas a incluir una o dos modificaciones en el mismo precio o se las vas a cobrar aparte porque eso se lo tienes que decir desde el inicio porque si de por sí ya abusan con la necesidad de la gente y ya abusan en quererte pagar lo menos posible todavía después abusan en decirte oye no sabes que no me gustó pues cámbiale esto cámbiale el otro y no te voy a liberar el pago hasta que me entregues el proyecto pero mientras pues ahí te traen de no voy a decir la palabra porque este es un canal familiar pero ahí te traen de menso haciéndoles cambios y cambios y cambios y cambios y cambios entonces lo que originalmente tú dijiste ah me voy a tardar cuatro horas en hacer el proyecto pues sí eso fue cuatro horas para el inicial pero luego el cambio te va a tomar a lo mejor otras tres cuatro horas y a lo mejor la otra modificación otras tres cuatro y luego y al final esto ya se hicieron como 30 a 40 horas de trabajo que no están cotizadas y que pues él no te las va a pagar entonces pues hay que tener cuidado con este el statement of work de qué voy a hacer cómo me lo vas a pagar qué anticipo me vas a dar qué te voy a entregar y cómo se van a manejar los cambios porque me ha tocado vivirlo me ha tocado verlo que abusan creo que sí se los he dicho que yo personalmente yo tengo como la bueno yo soy muy mecha corta yo me desespero muy fácil y mando la fregada a la gente pero cuando alguien me quiere como despreciar mejor dicho depreciar o sea cuando alguien quiere bajar mi valor o mi precio como dando a entender que les estoy cobrando demasiado caro ya lo mando la fregada o sea en vez de decir ah pues tengo un descuento es como que ah ok pues te puedo pues gracias y adiós y cuando ya más o menos me las vuelo porque es que también luego ya como que desde que te llegan ya con experiencia ya más o menos de escucharlo hablar de escucharlo cómo se expresa cómo te está pidiendo las cosas ya te das una idea de más o menos qué tipo de cliente es y ya te das una idea de si te va a querer menospreciar y malbaratar o no yo como consejo diría que cuando la gente es muy la viuda como decimos acá en México o sea cuando tiene mucho verbo cuando cuando te empiezas así como que a marear así con las palabras de que no sí que vamos a hacer un proyecto impresionante que no sé qué y que tú vas a formar parte de este equipo de trabajo porque lo que queremos es llegar al otro nivel todo eso es un coco wash para que tú digas no si es que si no agarro este proyecto menso de mí entonces ya cuando te empiezan a echar todo ese coco wash por lo general no siempre pero por lo general son de esos clientes que te van a querer malbaratar entonces yo cuando yo cuando me tocan esos clientes que me empiezan así como que echar todo este choro y todo esto de que no sí que vamos así que la fregada les de inicio les pongo un precio tan alto que ellos mismos digan no sabes qué voy a buscar otro y ya digamos que no quede en mí o si lo agarran pues mínimo que valga la pena entonces esa es como que mi estrategia de que cuando veo que ya es medio cuando voy viendo que ya es más o menos de esos que quieren así lo más barato y que nomás me quieren marear así como para alguna cosa pues subo mucho los precios para que mínimo pues se pague bien pero la intención realmente es para deshacerme de ellos pero bueno eso es también gracias a que al día de hoy pues yo ya he prescindido de la necesidad de tener que estar agarrando esos proyectos porque pues ahora es la gente la que viene a mí no soy yo el que tiene que estar ahí buscando pues tocando puertas entonces eso es lo ideal que ustedes desarrollen un nivel de conocimiento tan alto tan grande que sean los clientes que lleguen a ustedes y no sean ustedes los que tengan que estar que sean los clientes y de estos puntos el último que yo considero que es el que personalmente manejo más para mí y por eso pues también lo pongo así es que cobres lo que te sientas cómodo cobrando a qué me refiero con esto hay gente que dice que según el sapo es la pedrada que si por ejemplo un curso de solidworks que saben que me dedico a dar curso un curso de solidworks que si voy a dar un curso a estudiantes pues pongo un precio barato para estudiantes pero si va a ser un curso para una empresa ah no pues ahí ya tienes que poner un precio para empresa porque la empresa tiene más dinero para pagar más mucha gente vive con esa filosofía mucha gente vive así que según el sapo es la pedrada pero yo personalmente yo para mí para mí y es opinión personal yo para mí yo cobro lo mismo sea quien sea por ejemplo mis cursos ustedes han visto mis cursos en mi página web y todo eso ahí si se fijan no hay así como un apartado de precio para estudiantes porque realmente ese precio que yo ya tengo es el precio para estudiantes y si llega alguien un trabajador de una empresa si llega alguien que tiene mucho dinero que le sobra que llega en su Lamborghini lo que sea y quiere comprar el curso como quiere el curso le cuesta lo mismo le cuesta lo mismo que pues a un estudiante ¿por qué? pues porque yo estoy con la intención de apoyar a los estudiantes y si el otro pues salió beneficiado pues bueno ni modo o bueno no ni modo más bien al contrario pues qué bueno por él pero yo no voy a ajustar los precios según el sapo yo no voy a cobrarle más caro al que tenga más dinero para pagarlo o sea pues no mis cursos es para que lo pueda comprar hasta quien no tiene mucho por eso yo manejo precios y de 15 dólares la mensualidad y esas cosas entonces yo digo esto lo que te sientas cómodo si tú sientes que eso que te están pagando vale la pena el tiempo que le estás dedicando vale la pena pues no sé el tiempo la satisfacción personal y te deja a ti lo suficiente para pues para tu vida está bien eso cóbrales o sea cobra lo que tú te sientas cómodo por eso digo aquí no es como que una receta mágica no es como que ah sí cóbrale 100 dólares y ya de ese precio no te bajes ahora ya que pasamos todo esto ahora sí rápido pues el tema de los gastos operativos en el tema de diseño a pesar de que pues un diseño pues es algo como intangible como ya mencioné pues como quiera pues hay gastos operativos que tienes que considerar y eso lo tienes que tomar en cuenta esto a lo mejor ya va un poco más enfocado a gente independiente o sea gente que vive por su cuenta o que es padre de familia o que lo que sea y a lo mejor no aplica tanto para pues alguien que todavía vive con los papás que todavía está estudiando o algo así pero pues como quiera pues para que vayan teniendo la idea entonces gastos operativos o sea pues por ejemplo alguien que trabaja como freelance pues tiene que considerar lo que son pues los servicios o sea primero pues los servicios como internet agua luz todo eso pues que tienes que pagar pues necesitas tomarlo en cuenta porque pues de algún lado tiene que salir el dinero para pagar eso todo lo que son gastos fijos como pues más o menos cuánto gastas en comida cuánto gastas en la renta si es que rentas o cuánto pagas del crédito de la casa o cuánto pagas en la escuela o la escuela de los niños o sea todos estos gastos fijos luego hay una parte de gastos variables que aquí pues no pongo nada porque la realidad es que pues pues cada quien va a tener gastos variables muy 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 diferentes o sea gastos variables puede ser de que ah bueno pues un día un mes se me ocurrió darme una vuelta a otra ciudad a conocer o lo que sea pues bueno ya fue un gasto extra que pues que normalmente no gasto pero pues ahora sí entonces hay que tomar en cuenta esos gastos variables y luego hay otra parte del ahorro que conviene tener un ahorro para emergencias ahora si a mí me preguntan yo personalmente yo no tengo un ahorro yo no tengo un ahorro para emergencias para el tema de emergencias pago un seguro o sea pago un seguro de gastos médicos pago un seguro de vida entonces como que el tema de emergencias yo lo manejo aparte pero el tema del ahorro yo personalmente no lo uso y ahorita les les cuento un poquito pero bueno el ahorro pues conviene que tengas ahí un guardadito por si de repente hay un gasto variable hay alguna emergencia algo así pues que lo tengas pero pues no necesariamente y ahorita menciono el por qué ahora también pues tú que trabajas con Solidworks idealmente pues por eso a lo mejor estás viendo este video pues lo trabajas en alguna compu entonces hay que considerar lo que es la depreciación de ese equipo que de hecho yo no lo mencionaría tanto como la depreciación del equipo porque pues ahorita a lo mejor estás trabajando con una compu que no sé vamos a pensar que compraste una laptop que te costó mil dólares entonces esa laptop que te costó ahorita mil dólares pues después de un año ya no va a valer mil dólares ya va a valer 500 dólares la mitad por poner un ejemplo entonces cada mes que pasa pues estás rebajando el precio de lo que costó ese equipo entonces eso lo tienes que considerar personalmente yo no considero tanto esto de ahorro ni tanto esto de la depreciación del equipo porque yo me voy mucho a esta parte de reinversión y me voy a esta parte de reinversión también por este tema de los impuestos porque todo dinero que tú tengas se ha ahorrado pues sí ahí está bien padre el dinero pues ahí guardado en la cuenta de banco y demás pero qué tal si ese dinero en vez de tenerlo aquí ahorrado mejor lo reinviertes en no sé pagar publicidad en comprar algún mejor equipo entonces en vez de pensar de que ah bueno se me está desgastando el equipo más bien lo estoy reinvirtiendo para que el negocio vaya creciendo entonces pues ahí conviene a lo mejor una reinversión para tener un equipo mejor para poder hacer cosas más rápido para hacer así no sé lo que se te ocurra lo que se te ocurra según el negocio el giro que estés haciendo porque también pues este tema de impuestos es que estos impuestos ya cuando eres una persona independiente al menos aquí en México no son otros países pero aquí en México ya cuando eres un profesionista independiente tú pagas impuestos en función de la utilidad entonces de lo que tú vas generando de lo que te va cayendo en la bolsa o sea de lo que vas ganando de eso que vas ganando pues se supone que todo lo que vayas gastando pues aquí en México así es más o menos la manera en que llega o sea tú cuando cuando te pagan tú emites una factura entonces ya das como un recibo de que te pagaran dinero pero pues ese dinero tú tienes que demostrar que te lo estás gastando en algo entonces es donde pues tienes que tú también solicitar facturas de que ah bueno pues fui a echarle gasolina al carro pues denme una factura porque yo con esto sumo todas las facturas de todo lo que yo fui gastando para trasladar el IVA para trasladar la parte de impuestos entonces pues digamos que lo que es el IVA bueno acá en México en otros países no sé cómo se llame pero pues el impuesto al valor agregado el IVA este se va trasladando pues de ti vamos a decir que vamos a decir que pues a ti te llegó un IVA tu IVA y este IVA pues tú se lo pasas a quien sea que lo a quien le hayas comprado las cosas entonces no sé IVA final no sé cómo llamarlo aquí pero es que más o menos sé lo que va pasando o sea a ti te van pagando un dinero donde tú estás facturando y tú estás agregando lo que es IVA lo que es un impuesto a lo que estás cobrando y ese impuesto tú tienes que declarar que lo estás usando en otras cosas que ah bueno pagué esto pagué lo otro gasté en esto gasté en lo otro entonces ese IVA como tú ya lo estás digamos es como papa caliente o sea me llegó el impuesto y ese impuesto pues ah bueno yo compro algo y pues se lo mando entonces ya la otra persona es la que paga el impuesto entonces ya el IVA pues ya se va como que trasladando entonces mientras más puedas reinvertir pues más vas a poder trasladar de este IVA y por lo tanto pagas menos impuestos entonces cuando un negocio está arrancando lo ideal creo yo en mi opinión lo ideal es que todo lo estén reinvirtiendo para que su costo fiscal su costo fiscal sea lo más bajo posible como quiera hay otros impuestos como el ISR que de ese no te salvas aquí en México en otro lado seguramente también va a haber un tema así de impuestos así de un impuesto de un tipo un impuesto de otro lado de otro tipo pero bueno hay ciertos impuestos que si tú vas gastando el dinero tú lo vas reinvirtiendo lo vas moviendo pues pagas menos impuestos entonces a veces te conviene en vez de que esté aquí ahorrado porque de este ahorro si tienes que pagar el impuesto por tener ese dinero ahí guardado y ese impuesto te lo podrían regresar una vez que te lo gastes pero pues si nunca te lo gastaste porque se quedó ya ahorrado pues de dónde te regresan el impuesto de eso en fin son así como que consejos son ahí algunos detallitos a lo mejor ahorita todavía no se meten a esto a lo mejor después ya les va a tocar pero pues bueno para que vayan tomando en cuenta pues pues todo o sea desde cómo cobrar y pues también una ligera estrategia de cómo gastar ese dinero que les va llegando o más bien cómo usar ese dinero que les va llegando y bueno nomás como ejercicio pues ya la intención es todo esto sumarlo para que tengas no sé como un estimado de gastos mensuales vamos a decir de estos gastos mensuales lo divides entre la cantidad de horas que puedes trabajar al mes que más o menos idealmente deberían de ser por ahí unas 32 horas suponiendo que trabajas 8 horas al día 5 días a la semana durante 4 semanas pues serían 32 si no pues serían 40 horas si dices ah no pues es que yo trabajo 6 días a la semana no perdón no son 48 horas perdón estoy haciendo todas las cuentas mal 48 horas suponiendo que trabajas 8 horas diarias ando dormido ando dormido es que el calor me está afectando no ahí les va entonces el gasto mensual lo divides entre la cantidad de horas que vas a trabajar al mes o que podrías trabajar al mes tú podrías decir ok pues suponiendo que yo trabaje 8 horas al día por 5 días a la semana por 4 semanas ahí ahí está por 4 semanas pues esto nos daría 160 horas entonces lo divides entre las 160 horas y ya te da un valor o dices no pues yo trabajo no son 5 días yo trabajo 6 días a la semana ah entonces pues esto ya son ¿qué? si 172 ¿no? 176 perdón bueno ya lo divides entre 176 y ya tienes más o menos el cuánto deberías de estar cobrando por hora esto idealmente te debería de dar un valor idealmente también en función de la calidad de vida que tú quieres de muchas otras cosas pues a lo mejor entre unos 20 y 50 dólares la hora y pues también va dependiendo de muchas otras cosas bla 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 si me preguntan a mí cuánto cobro pues ustedes a lo mejor han visto yo por asesoría ya le subí yo por asesoría cobro 100 dólares la hora entonces si alguien quiere pues de mi tiempo pues esto es lo que les cobro y la verdad es que aún con todo y eso no vendo asesorías ajá en algunos casos las incluyo pero no las vendo ahorita ahorita lamentablemente mi tiempo no está a la venta en fin bueno pues ya quedó chavos pues hasta aquí el video pues espero que más o menos se hayan quedado con una buena idea de todo este panorama espero que pues tengan mucho cuidado con el tema de los impuestos porque luego los grandes defraudadores de un montón de cosas y estafadores y todo caen en la cárcel porque no pagaron sus impuestos más que cualquier otra cosa pueden ser los más malos de los más malos pero pues el tema de los impuestos es lo que los tuerce entonces tengan cuidado con los impuestos tengan cuidado con todo lo demás échenle muchas ganas y cualquier cosilla pues andamos por acá nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!